Australia tiene un total de 25.360.000 habitantes. Llegada la pandemia en 2020 y a la fecha en ese territorio se han contagiado por COVID-19 92.179 personas, un 0.3% de su población. Han muerto por este mismo mal 1.196 personas que equivalen a un 0.004% de su población. No es ni el 1%. La tasa de mortalidad tras el contagio tomando en cuenta esos 92.179 casos y esas 1.196 muertes es del 1.2%, redondeando. Por lo tanto tienes un 98.8% de posibilidades de sobrevivir al COVID-19 si te contagias estando en Australia. Claro, la pandemia no se trata de cifras, sin embargo en el mundo hay casos de países con tasas de contagio y de mortalidad mucho más altas y sin embargo el gobierno de Australia ha tomado las medidas más estrictas que se conozcan en este planeta para combatir, dicen ellos, la pandemia. 0.04% de contagios en su población. Sí, ni siquiera llegan al 1% y ha valido para que Scott Morrison, primer ministro de Australia, lleve a su país a una de las crisis sociales más duras de las que se tiene memoria en la historia moderna de ese territorio. Australia ha impuesto desde el comienzo de la pandemia duros confinamientos, restricciones de movilidad en todo el territorio, obstáculos para los trabajadores, pruebas COVID-19 obligatorias, vacunación forzosa, cubrebocas obligatorio, aún al aire libre y sin personas alrededor, siendo aún más radical que la propia OMS. Cuarentena obligatoria para visitantes, zonas verdes donde existe, sí, menos restricciones, pero que requieren severos exámenes para ingresar en ellas, prohibición de manifestaciones de cualquier tipo en las calles del país y bueno, mucho más. Hay que repetirlo, todo esto por un 0.004% de su población contagiada. Es loable que busquen limitar contagios cualquiera que sea la enfermedad, pero llámenme mal pensado, pareciera que lo que menos le preocupa al gobierno de Australia es la salud de sus habitantes y tomamos en cuenta las siguientes escenas. No sé ustedes, pero yo veo mucho más dañinos los disparos de la policía australiana contra los manifestantes que cualquier enfermedad que pretendan erradicar. ¿O no? Al parecer en Australia ocurre algo muy curioso. Prefieren llevar a una crisis social de este nivel que relajar las medidas restrictivas. Seguro están llenos los hospitales de Australia, pero de gente que ha recibido los golpes de su policía. Muchas de estas manifestaciones son principalmente de la clase trabajadora que ha visto pisoteado sus derechos laborales al ser despedidos al no sumarse a la noble campaña obligatoria de vacunación que lleva a cabo el gobierno de Australia. El gobierno australiano es tan noble que prefiere que sus trabajadores mueran de hambre, pero libres de todo bicho, eso sí. Un aplauso. Algunos mal pensados han interpretado que lo que ocurre en este país es como una clase de experimento social para llevar al extremo las restricciones contra una población, ya que entonces no se justificaría tal represión teniendo una tasa de contagios tan baja. Pero sabemos que Australia lo hace por el bien de su población, ¿verdad? ¿Tú qué piensas? ¿Crees que por el bien de toda la población mundial veamos pronto escenas como las de Australia en todas partes? ¿Estás dispuesto a ser parte de esa bondadosa campaña anticontagio o serás parte de los que saldrán a las calles a protestar? Así comienza En Contacto.